Y bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio de derivadas, me dice que derive esta función, para eso vamos a recordar la derivada de la función de una potencia. La derivada me dice que cuando tengo una función derivable respecto de x, y esta está elevada a una potencia, el resultado es la potencia por la función menos 1 al exponente. Entonces, un ejemplo de esto es si nosotros tuviéramos x cúbica, su derivada respecto de x es igual a 3x, 3 menos 1 es 2, 3x cuadrada. Entonces, eso es la derivada de una función elevada a un exponente. También vamos a recordar una propiedad de las derivadas, en la que me dice que cuando tengo una constante por una función y a esto le saco su derivada, yo puedo sacar la constante de la derivada, es decir, la constante que va a multiplicar a la derivada de la función. Entonces, dados ya lo requerido para hacer este problema, vamos a realizarlo. Primero que nada, vamos a escribir esto como y es igual a... Y, obviamente, las funciones son las que vamos a derivar. ¿Cómo sabemos qué es una función y qué no es una función? ¿O qué es una constante y qué no es una constante? Bueno, usualmente cuando la derivada de estos casos, que nada más son x y una función y, entonces, las funciones o las variables a derivar va a ser x. Todo lo que no sea x se toma como constante, a menos que sean derivadas parciales o considere respecto a alguna otra variable de derivación. Es decir, el 2 en esta expresión es una constante completamente. El 6 en esta expresión también es una constante. Por lo tanto, el resultado de esto quedaría como... Aplicamos esta propiedad, sacamos el 2, que es una constante, y derivamos a la función que es x a la 1 medio respecto de x. Más, hacemos lo mismo con el 6, lo sacamos como constante, que va a multiplicar a x a la 1 tercio respecto de x. Ahora, basta solamente con derivar estas dos funciones. Entonces, ya que vamos a derivar, indicamos que va a ser una derivación, como mediante el... la comilla simple arriba de la y, que me indica que es la primer derivada de mi función, y ya voy a derivar directamente. Es 2 que multiplica a... ¿Qué es esta derivada? Primero que nada, vamos a aplicar esta propiedad. El exponente en este caso es 1 medio, así que va a ser 1 medio que multiplica a x a la 1 medio menos 1, más 6, que va a multiplicar a la derivada de esto. La misma, el exponente en este caso es 1 tercio, que multiplica a x a la 1 tercio menos 1. Ahora, esto es igual a 2, que va a multiplicar a 1 medio a la x, 1 medio menos 1 es este menos 1 medio, pero si quieren podemos hacer esa suma de fracciones de manera independiente. me quedaría como 1 medio menos 1, esto es igual a factor común denominador es 2, 2 entre 2 me va a dar 1, por 1 es 1, menos 2 entre 1 son 2, por 1 son 2, esto es igual a menos 1 medio. Ahí está. Menos 1 medio, más el 6 que va a multiplicar a 1 tercio de x a la 1 tercio menos 1. Vamos a hacer esa suma de fracciones de diferente denominador de manera independiente, 1 tercio menos 1, esto es igual a... Factor común denominador es 3, 3 entre 3 es 1, por 1 es 1, menos 3 entre 1 va a ser 3, por 1 son 3, esto es igual a menos 2 tercios. Ahí está entonces, esto es menos 2 tercios. Así que, ya solamente vamos a multiplicar las constantes por nuestro coeficiente que salió de la derivada para reducir esta expresión. Quedaría de la siguiente manera. Y' es igual a 2 por 1 medio, 2 entre 2 me da 1, entonces solamente es x a la menos 1 medio, más 6n por 1 tercio, 6 entre 3, son 2x a la menos 2 tercios. Esto es igual a... Usualmente no se acostumbra a dejar exponentes negativos, siempre se pasan a su modo positivo. Mediante la propiedad de los exponentes, que me dice que cuando tengo a a la menos m es igual a 1 entre a a la m, yo voy a pasar esto con exponentes positivos, entonces me quedaría 1 entre x a la 1 medio, más 2 entre x a la 2 tercios. El 2 no lo muevo de lugar, ya que el 2 tiene un exponente positivo sin ningún problema. Ahora, esto sería el resultado de la derivada, yo creo que todavía podemos poner esto como 1 entre la raíz de x, mediante la conversión de radical a exponente y exponente a radical, más 2 entre x a la 2 tercios. Y este sería el resultado de ese problema. Y bueno, ahora vamos a este problema que me dice el punto máximo de la función y es igual a seno de x en el intervalo de menos infinito a infinito es... Esta respuesta es bastante sencilla, solamente tenemos que recordar y ver cómo es la gráfica de la función senoidal. Vamos a graficarla y vamos a hacerla para que no haya confusiones ni problemas, además también para que aprendamos a graficarla. Primero que nada, tenemos que saber que la gráfica senoidal debe de ir siempre de pi medios en pi medios, es decir, pi medios más pi medios es pi, más pi medios son 3pi medios, más pi medios son 2pi. Entonces, así es como siempre va a ir mi función senoidal. ¿Y por qué solamente hasta 2pi? Ok, ustedes lo pueden hacer hasta el infinito, no hay ningún problema, pero la función senoidal tiene una característica bastante buena que es una función periódica. ¿A qué se refiere con que es una función periódica? A que, como su nombre lo indica, cuando cumple un cierto periodo, la función se va a repetir exactamente igual. El periodo de la función senoidal es 2pi. Por lo tanto, yo si grafico hasta el infinito, no va a haber ningún problema, ya que solamente en este periodo que está aquí va a haber una pequeña diferencia en la gráfica. Lo demás va a ser exactamente igual. Entonces, ahora, tenemos que saber otra cosa y es que la función senoidal tiene como punto máximo siempre 1 y menos 1, siempre. No va a cambiar, no hay ningún problema. Ahora, para graficarla, lo único que tenemos que hacer es empezar desde el 0 y subir, subir todo lo que podamos hasta llegar a su punto máximo, que es 1. Entonces, subimos y llegamos al punto máximo, que es 1. Si nos damos cuenta, se encuentra en pi medios. Una vez que llega a su punto máximo, va a empezar a bajar pasando por pi y llegando hasta su punto mínimo, que es menos 1. Una vez que llega hasta su punto mínimo, empieza a subir otra vez, pasando por 2pi. Y este es el periodo de la función senoidal. Y de hecho, si lo seguimos graficando, va a seguir teniendo la misma forma y la misma forma. Nunca va a cambiar en absolutamente nada. Por lo tanto, el intervalo de menos infinito a infinito lo podemos reducir solamente a el periodo que es 2pi. Y con eso, podemos darnos cuenta que el punto máximo de mi función senoidal va a ser 1. Por lo tanto, la respuesta de este problema es 1. Y aparte, ya sabemos graficar la función senoidal. Gracias. 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 Gracias.